Continuamos con este video de las disposiciones transitoras y complementarias de la ley 352 barra 94. Entonces tenemos nosotros el capítulo del artículo 63, además de las áreas silvestres protegidas, que se declaren a partir de la promulgación de la presente ley, quedan integradas de pleno derecho al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país. Las siguientes. La creada por decreto número 25.764 del 31 de marzo de 1948, denominada Zona Nacional de Reserva Cerro Lambaré. Entonces tenemos la imagen de Google Maps del Cerro Lambaré. Entonces también la creada por el decreto del Poder Ejecutivo 11.270 del 13 de abril de 1955, denominada Monumento Científico Moisés Santiago Bertoni. Entonces podemos observar la vegetación en este punto. Entonces, y esta es una imagen captada también por un usuario de Google. De esa manera, creada por el decreto 18.205 del 4 de mayo de 1966, denominada Parque Nacional Timfunke. Entonces, podemos observar el Parque Nacional Timfunke en este sector. Y se pueden observar acá ya algunas, en algunas regiones próximas. Entonces, el uso para diversos fines, diferente a lo que es la conservación de estos espacios. Bueno, la creada por ley número 30.952 del 14 de febrero de 1973, Parque Nacional Caguazú y los decretos modificadores número 20.933 del 23 de febrero de 1976 y el número 5.137 del 13 de marzo de 1990. Todo esto, entonces, se anexa a lo que es la ley de áreas silvestres protegidas. Tenemos la creada por decreto del Poder Ejecutivo 30.953 del 14 de febrero de 1973. Entonces, de esa manera, el Parque Nacional Ñacundal. La creada por el decreto del Poder Ejecutivo 30.956 del 14 de febrero de 1973, denominada Reserva Curí. Y la creada por el decreto 32.772 del 16 de mayo de 1973, Parque Nacional Ñacundal y que se puede apreciar acá en la imagen lo que es la ubicación. Entonces, la creada por el decreto 16.806 del 6 de agosto de 1975, denominada Parque Defensores del Chaco, que se ubica en este sector en el Chaco paraguayo, ya bastante próximo a Bolivia. Entonces, la creada por el decreto del Poder Ejecutivo 20.698 del 11 de febrero de 1976, el Parque Nacional Cerro Corá. Entonces, que se puede observar también en la imagen. Entonces, la creada por el decreto 15.936 del 21 de mayo del 80, Parque Nacional Teniente Agripino Enciso, que se ubica en este sector, entonces, en el Chaco paraguayo también, y la creada por el Poder Ejecutivo número 5.686 del 7 de mayo del 90, denominado Parque Nacional Ipacaraí. Entonces, el creado por el decreto 5.815 del 17 de mayo de 1990. Entonces, Parque Euditurusú, Parque Nacional Euditurusú. Entonces, la creada por el Poder Ejecutivo, entonces, número por el decreto número 11.964 del 20 de diciembre de 1991, Serranía San Luis. Y la creada por el Poder Legislativo número 112 del 3 de enero del 92, denominada Reserva Natural del Bosque Baracayú. De esa manera tenemos las reservas. Se puede observar, entonces, una región bien delimitada, entonces, de la Reserva Nacional Baracayú. Y esta se observa acá, la zona bocosa. La creada por el Poder Ejecutivo, el número, decreto número 13.680 del 29 de mayo del 92, Parque San Rafael. Entonces, acá también se observa bastante, en forma bastante tupida la vegetación. La creada por el Poder Ejecutivo 13.681 del 29 de mayo del 92, entonces, denominada Parque Nacional Iupoa. Entonces, acá se puede observar el lago Iupoa. Y acá se puede observar, entonces, una imagen de un usuario que tomó la foto y lo alzó a Google. La creada por el Poder Ejecutivo 13.682 del 29 de mayo del 92, denominada Monumento Natural Macizo Acai. Entonces, acá se puede observar en la imagen, entonces, la ubicación del espacio. Y esta es una imagen del cerro Acai. La creada por el Poder Ejecutivo, número 13.782 del 4 de junio del 92, denominada Reserva Íptica en las adyacencias de la presa de Yaceretá. Entonces, acá se puede observar la presa de Yaceretá. Y tenemos este creado por el decreto del Poder Ejecutivo, número 16.147 de 18 de enero del 93, denominada Refugio de Vida Silvestre, Yabebril, y las Reservas Biológicas Itabó, Limud, y los Refugios Biológicos de Tatillupí, Inbaracayú, pertenecientes a Itaipú Binacional. Entonces, tenemos nosotros en la imagen la ubicación de estas reservas que pertenecen a Itaipú. Los monumentos naturales Cerro Coy, Chororí, Distrito de Aregua, Departamento Central, creados por ley 179 del 23 de junio del 93. Entonces, son todos reservas, monumentos que están establecidos por ley. El artículo 65, la autoridad de aplicación deberá presentar al Congreso Nacional una propuesta técnica de reclasificación y delimitación de las áreas silvestres protegidas. En el mismo se tiene que detallar la categoría de manejo a asignarse al área silvestre protegida, los límites de las áreas silvestres protegidas, y un proyecto de pago o indemnización a los propietarios. En caso de que una región o espacio, por cuestiones ecológicas, por cuestiones biológicas de conservación, tenga que destinarse como áreas silvestres protegidas. Entonces, se le indemniza a los propietarios de la zona para entonces, de alguna manera, resarcir los perjuicios en el patrimonio del propietario de esa zona o región. En caso de que no acate estas disposiciones los propietarios, el Estado puede expropiar ese inmueble. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.